Música Bichu, getchu, torrimadchu, nao son letchu Netchu, litchu, listo letchu, de gaschu atchu Bichu, getchu, torrimadchu, nao son letchu Netchu, litchu, listo letchu, de gaschu atchu Waste, host, min amaste, peace, diste host, clara, boom, let's In just list, once the best list, once the best, once the best of a door, no place Justice, gas, and you're a slave, on side, yeah, 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 yeah Suzo, just casuallyisas', NOW, that's my job, when I was got a door dazu, los, rubenimos ymarva-e-la-la-la-ai-la 人民 salve-e-la-la-a-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la crew Bola vrij Kucho 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 seine Baron Sur otros ¡Ey! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!